Ayer martes 2 de febrero se celebraba con carácter extraordinario un consejo escolar vía telemática. Estamos con el alcalde Chiviona, que junto a la delegada de Educación asistían a ese consejo escolar extraordinario. Luis Mario Parcero, buenos días. Gracias, buenos días, Juan Carlos. Bueno, antes que nada, ¿quién convocaba este consejo, alcalde? Bueno, este consejo se convoca por parte de la delegación de Educación, el presidente del alcalde por sus pechos, pero que es un consejo escolar que se convoca un poco para analizar la situación, así lo dice el texto, la situación que estamos ahora mismo viendo con el tema del COVID, y un poco las últimas críticas que hay con el crecimiento que hemos tenido de un índice de incidencia un poquito más elevado, en fin, hay una corriente de los padres solicitando que el alcalde cierre los colegios, que el alcalde inicie a la Junta de Andalucía el cierre de los centros educativos. Entonces, la información que nosotros teníamos antes de todo esto era una, y por ese motivo hemos convocado a todos los directores de los centros educativos, a todas las AMPA, a los sindicatos, a todos los miembros del Consejo Escolar Municipal, para analizar un poquito esa situación, si es cierto o no, y si es cierto o por nada, no tenemos ningún inconveniente en solicitar el cierre de los colegios, ni tenemos ningún inconveniente en preservar la salud de nuestros profesores, de nuestros alumnos y de los padres, por supuesto, ¿no? Antes que nada, alcalde, hay que decir que esa decisión no puede tomarla el ayuntamiento, la del cierre de colegios. Sí, sí, ¿no? Por eso está claro, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, ¿no? Pero bueno, podríamos insistirle a la Junta, ¿no? Sí. Pero bueno, que lo que quiero decir es que hemos analizado un poquito que ahí está esta alarma social que existía en la población, y hay algunas personas que están recogiendo firmas y que están ahí movilizando y lo demás, entonces pues hemos analizado cómo estamos. Bueno, la situación es la que teníamos planteada antes de la reunión, con la dificultad que existe, con el año tan difícil y con el riesgo que hay absolutamente en todos los espacios que haya, no solamente en los colegios, pues la situación no está bien, está claro, estamos a 753 casos por cada 100.000, hay una crisis sanitaria, hay gente, ya tenemos cuatro fallecimientos, hay gente que está en la UCI, hay personas que están dando positivo, ¿no? Muy bien, pero el análisis de la situación en los colegios, que tienen un protocolo específico, cada colegio independiente, cada aula independiente, cada grupo de alumnos, y tutelado por la delegación de salud, con primero profesores que son responsables y después sanitarios que son responsables de los centros educativos, el análisis que nosotros hemos hecho es bueno, que la situación se está haciendo un protocolo bastante bien, que está funcionando el protocolo, que se está haciendo muy bien, dicho absolutamente por todos, que hay muy poca incidencia en estos ocho o nueve meses, muy poca incidencia, ¿vale?, que los casos que hay de positivos, de profesores o de alumnos, ningún caso se ha dado por contagio directo en el aula, ningún caso después de dieciocho o nueve meses de COVID, ningún caso se ha dado en el aula, que queda ahí claro, constatado por cada centro directivo que ha dicho, los casos que han tenido, los tres positivos, todo lo que han tenido, cuando se han hecho test masivos a las aulas que han estado confinadas, que ha habido dos aulas en un colegio, una aula en el otro, en definitiva ha habido algunas aulas confinadas, cuando se han hecho estos test, han dado todos los alumnos negativos, con lo cual contagio no se produce en los centros educativos, con lo cual los centros educativos, la consejería no los va a cerrar mientras tanto no haya una crisis sanitaria que procure cerrarlo, que haya datos que alarmen, que soliciten el cierre de los centros educativos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, decir que, aparte de las pocas incidencias, que hay padres que están solicitando, bueno, que los alumnos que falten a clase, por miedo al contagio, que no tengan la parte de asentista, ¿no? Y eso pues la consejería, la que lo decide. Vamos a ver, está muy claro cómo es el asentismo, ¿no? Todos aquellos alumnos que estén positivos, aquellos alumnos que estén en contacto estrecho, aquellos alumnos que están perfectísimamente justificados su no asistencia a clase. Ahora, yo tengo un niño y no lo llevo a clase sin saber ni cómo está ni cómo no está, porque tengo miedo, no vaya a ser, es posible. Pues al alumno no se le va a poner la falta de asentista, ¿no? Porque no hay causa que lo justifique en ese momento. Pero eso no es decisión municipal, eso es decisión de la consejería de la educación, ¿no? ¿Vale? Y después, tampoco hay una demanda generalizada de que se cierren los colegios. No podemos cerrar un colegio al completo, es que también hay otras condiciones de conciliación familiar, condiciones de comedor escolar, y la más importante, la condición de la educación propia del alumno. Hemos estado tres meses en la primera etapa y ha sufrido la educación y chipiona con los alumnos que han pasado. La mayoría de los alumnos no tienen medios telemáticos, ni medios de internet, ni medios como para recibir una educación a distancia. ¿Vale? Entonces, el cierre de un colegio será una situación que cuando se produzcan casos de gravedad y cuando lo demás. Después, tampoco se ha intentado hacer un sondeo a la población, ni un referéndum a la población, ni recogida de firma de la población para cerrar o no cerrar, ni ha habido votación en el consejo local, perdón, escolar municipal. No ha habido ningún tipo de votación, sino simplemente los padres han expuesto su visión, porque ellos son los que reciben las aportaciones de información de los demás colectivos, de las más aulas y de los demás grupos de clase, y los profesores pueden analizar su situación, igual que los sindicatos. Y ahora mismo, pues, el Consejo Escolar Municipal entiende que no hay motivo como para un cierre de la educación en Chipiona, porque no hay incidencia suficiente. Ahora, en el momento que lo haya, está claro que tanto la delegada de Educación Isabel María como Luis María Parcero, como todos los tipos de gobierno, solicitarán a la consejería y a la consejera de Educación y de Sanidad el cierre de los colegios si hay casos que sean graves. Entonces, hay que pensar que yo personalmente llevo desde hace nueve meses todos los días con la información COVID, y todos los días llamo cómo están, cómo no están, cómo están los colegios, qué casos hay, cómo no están. Y la verdad es que no hay casos graves en este momento. Igual que tampoco, repito, en el caso de la hostelería, tampoco tenemos constancia de que haya muchos casos que se han contagiado en la hostelería. La mayoría de los casos se están contagiando en las unidades familiares, por contagios familiares. Ahí es donde está un poquito el tema, donde debemos extremar todavía malas precauciones. Y las unidades familiares las vemos en los parques. Es decir, el sábado y el domingo hemos tenido que precintar de nuevo varios parques que habían quitado los precintos porque estaban llenos de niños y madres. Está totalmente prohibido acercar a los niños a las zonas de parque que convivan con otras unidades diferentes a las suyas. En los colegios al menos está la unidad de su clase controlada con un grupo de burbujas y con unas condiciones higiénico-sanitarias y es mucho más aceptable que en un parque que se reúnen unos con otros. Los cumpleaños, las fiestas, las reuniones familiares, el juego con los niños, con otros niños. Por eso hay que evitarlo a ultranza en esta fecha. ¿Hay aulas cerradas actualmente? Pues yo creo que no lo sé exactamente porque ayer se dieron muchos datos. No sé si hay una aula cerrada en algún centro educativo, pero es que muchas de las personas solicitan que al alcalde le digan el colegio, la clase, el grupo. No, no. Eso lo tiene que decir el grupo de clase, el consejo escolar del centro, el director del centro. Y si el colegio aquí ha estado cerrada una clase confinada, pues será el director que lo diga. Yo sé que hay un instituto que tiene un aula, pero que será el director y el consejo el que tenga que decir en cómo y en qué circunstancias estar y avise sobre todo a ese grupo de padres, ese grupo de profesores y ese grupo de alumnos. La mayoría, repito, de los profesores que han estado de baja por positivo, se han contagiado en el exterior. Ahora han venido contagiados desde fuera. Otros no han venido contagiados. Otros han sido contactos estrechos de otros contagios en el exterior, ¿vale? Y después, alumnos, hermanos incluso, que han venido contagiados del exterior, que se ha confinado, se ha hecho el contacto estrecho a la clase para analizar y han dado negativo. Esos son los datos que tenemos nosotros. Ahora mismo no hay una emergencia sanitaria. Los colegios, lo repito, para la tranquilidad de la sociedad de chipiones, de los chipioneros de la chipionera. Mira, algunos, es que hay gente para todo, ¿no? Yo sé, te puedo decir que hay varias personas que dicen que estoy mintiendo, ¿no? Cada vez que hablo en estos temas, ¿no? Pero me entiendo, y yo te pregunto, ¿pero me entiendo en qué? ¿Los datos? Los datos me los da la Junta de los Cielos. No, 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 me entiendo que es mentira, que no hay pandemia. O sea, hasta hay gente que niegan lo de las mascarillas, hay negacionistas, hay gente de todo tipo en la sociedad. Entonces, vamos a intentar ser responsables, a no alarmar excesivamente y a confiar en el protocolo que cada centro educativo tiene. Incluso hay quien alarma, no tienen ni niños en los colegios. Está creando un movimiento ahí. Hay que ir de todo, ¿eh? Y no debemos escuchar a todos los bulos, a todas las personas que están diciendo muchas tonterías muchas veces y escuchar un poco la información oficial que se dice desde los medios. Pues está claro, tranquilizar a toda la sociedad chivionera que de momento, bueno, pues está todo bastante controlado y esperemos que la cosa vaya mejor en vez de a peor. De todas formas, el viernes volvemos a estar en contacto con el alcalde para... Especialmente, ¿no? Juan Carlos, y decir también que bueno que desde el Consejo Escolar Municipal felicitamos, por supuesto, a todos los alumnos por ese comportamiento tan exquisito que están teniendo, a los profesores y a los docentes que en el momento que tienen un síntoma se quedan en casa, a esos padres y madres que están cumpliendo las rajatables y en el momento que su hijo tiene un poquito de fiebre, un poquito de malestar, lo dejan en casa y avisan al tutor y avisan a la clase y también a todo el personal municipal que hay ahí y por supuesto a la delegación de educación y a todas las delegaciones municipales que bueno, que estamos ahí pendientes de la desinfección de los colegios, que se está pendiente de todas las mejoras en los centros educativos, de la limpieza, del orden, de todo lo que se está haciendo en los centros educativos que yo creo que están y se está notando un cambio bastante profundo y lo digo como director de un centro educativo que ha sido durante muchos años en la actitud anterior a nuestra llegada a la actitud que estamos haciendo desde la delegación de educación que está llevando Isabel María con bastante fortuna, ¿vale? Muy bien, pues aprovechamos también para recordar ya por último, alcalde, que mañana se produce ese cribado en nuestra localidad que por favor, aquellos que han recibido el mensaje que acudan a la cita. Sí, efectivamente, esperemos que haya un poquito de más personas. De todas formas, es posible que haya personas que no vayan a poder asistir, mucho porque la base de datos con la cual se han convocado los SMS, a lo mejor están poco anticuadas, he recibido algunos SMS y mensajes de muchas personas que una está en Alemania hace cinco años, la otra pues ya se lo han hecho, otra que quiere que su caso pase a otra persona para que pueda aprovechar el cribado, pero claro, esas son decisiones que son de la Junta de Andalucía, eso está muy estudiado y eso no podemos nosotros ni modificar ni cambiar, incluso otras personas diciendo que haya como una especie de lista de espera, ¿no?, para aquellos que no se presenten a una hora determinada, pues otras personas puedan ocupar ese cupo del cribado, ¿no? Esas decisiones no las podemos tomar nosotros y la Junta de Andalucía tampoco, en este caso, lo que hay son 700 SMS y de ahí pues sabemos que no serán el 100%, bueno, el 100% no, pero tampoco el 40% o el 50%, yo me conformo con un 85%, un 90%, sería lo ideal. Que sean los máximos, así es. Pues muchas gracias, alcalde. Venga, a vosotros, alcalde.